Bienvenidos a League of Games, bienvenidos a la Liga de Juegos Hoy, nuevo gameplay de terror, esta vez el juego Penitens ¿De qué trata? No tengo ni la menor idea, pero lo vamos a descubrir juntos No se olviden de dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y si no... Bueno, ya me salió mal No se olviden de dejar un buen me gusta, suscribirse al canal Y activar la campanita para no perderse los próximos videos Vamos a ver, a ver Penitens ¿Será bueno este juego? Nuevo juego entonces, vamos ¿Puede estar un poquito alto quizás? No tengo ni idea Lilith se llama, siempre se llaman Lili las niñas Lilith Birdie O Happy Birdie, Lili Un VHS común, típico VHS Esto es típico Blow out the candle Apaga la vela ¿Listo? Apaga la vela ¿Listo? Me pasa el juego, ya está No hay terror hoy Bueno, parece que llegué a mi casa Uff, las texturas del juego Voy pisando las ramas y se van quebrando Podría limpiar un poco mi patio Realmente sí Es un juego de granjas Vamos allá A ver que nos separa el destino En este juego de terror Típica granja Rota y fea He cortado el pasto Un poquito más ¿Cómo se rompe el pasto, boludo? Listo, tengo el pasto un poquito más cortado Cuando giro la cámara Se ve medio raro Abrimos puerta Bueno Juego salvado Esta casa me la conozco Esta casa me la conozco Porque esta casa Siempre usan la misma casa En los juegos de terror Incluso es la cocina de Demonologist Paltan los huevos Ah, no Están también los huevos Dios La típica casa Yo creo que todos usan esta casa, eh ¿Parece que hay algo importante en los cajones? ¡Una nota! La receta de los deliciosos De las deliciosas galletas de chocolate De Marta Bueno, acá es la receta, ¿no? Una receta típica de receta de chocolate Si no saben hacer receta de chocolate También Sanloff les enseño, mirá Dos tazas de harina Imaginate que tengas que hacer la receta La heladera Típica heladera No abre No hay llaves en el inventario ¿Hola? Siempre hay alguien llorando, eh No parece que abriera ninguna puerta abierta Qué extraño Va por abajo Debe haber una nota O debe haber algo que tenemos que hacer, eh Acá es bueno Terrible nota Me creí que nunca ibas a volver a este lugar Pero Con la pequeña chance de que lo hagas Te dejé La llave de tu estúpida oficina En una mesa del living room I hope A ver Espero que estés muy feliz Con todo el tiempo que has gastado ahí Ahora que ella no está Bueno Si es una carta de mi mujer Pine of Skies Si esto es una carta de mi mujer Es porque mi mujer, la verdad Está un poquito enojada, eh Sospecho que teníamos una hija Y algo le pasó, eh Porque al principio Acá hay una llave, eh Ah, la llave de la oficina Listo Explora la oficina, vamos La oficina está bacán, ¿no? No sé Abrimos Oficina Uh, mi oficina Bueno, la nota Un VHS La tele Un juego Un poco de nada, eh El copyright, amigo Porque siempre que subo un video de esto a YouTube Salta el copyright Acá hay otra llave No olvides de llevarte los VHS de Lily Cuando te vayas, ¿no? Encontrar los VHS, bueno, listo Mi libro Se ve que soy escritor, eh Como dato soy escritor Un mapa de la casa ¿Esto para qué lo quiero? Una casa confortable Con dos habitaciones Y dos baños Una oficina Es perfecta Para una familia chica Me lo llevo Añadido el inventario A ver, ¿para cómo cambio el inventario? Acá Encuentra los VHS Eso es lo que tengo que hacer, eh Encontrar los VHS ¿Qué tengo que hacer? Eh Una llave para el escritorio Y un VHS Otra carta Espero que hayas tomado Eh Aceptado la responsabilidad De lo que has hecho Tú eres el que has causado todo esto Es todo tu culpa Espero Bueno, espero que Dejes de ocultarte en tu trabajo No sé qué No me importa si fue un accidente O Te voy a odiarte Por lo que hiciste Por el resto de mi vida Bueno Mi mujer Porque yo supongo que es mi mujer Está un poquito Bastante enojada conmigo, eh No sé qué hice yo Realmente Pero bueno Acá hay otra carta Bueno Una Bueno, una novela Que empecé a escribir Pero la abandoné, ¿no? Una novela Que no voy a leer Realmente Resumen Mi mujer está muy enojada, eh Voy a poner el VHS Ahí está Lily, eh Ahí está mi hija Al parecer algo le pasó a mi hija Y mi mujer está muy enojada conmigo Ese es el resumen de la historia Recién comenzó la historia Otra vez con el copyright Y me parece que la hija Es un fantasma Muy común, eh ¿Quién prende la radio? La puta que lo esparió Me quiero ir ¡Pero bueno! ¿O se prende automático? ¿O qué pasa? Algo escondió Algo escondió mi hija Eh A ver Para Parece que Lilith Lilith se llama como el demonio, eh Escondió algo En la chimenea O cerca de la chimenea, ¿no? Eh, vi que acá Bueno, es un poema Ahogándose en un mar de pavor Las olas suben lentamente Por encima de mi cabeza Mi destino está sellado Y pronto estaré muerto Que la oscuridad se trague El rojo O se traje el rojo, ¿no? Antes de que me ahogue En el miedo Que las aguas se calmen En cambio Y revelen la La llave Para liberar A los atormentados Era un poema ¡Ah! Acá hay una llave Eh El baño Llave para el baño Este es el baño Uy, este baño Aparte Ya lo vi No anda la luz Para mí que tengo que sacar Esto rojo, eh Pero ¿Cómo? ¿Cómo hago para sacar Yo el agua este? Extraño este juego, eh No hay nada acá ¡No! Bueno Norta de Marta Finalmente He llegado a un acuerdo Con todos Sé que fue Un accidente No era tu intención Sé que nunca nos llevamos bien Y que no tiene sentido Pedirte Que vuelvas a casa Hay tanta claridad En la aceptación Eh Lo que pasó No se puede cambiar No se puede cambiar Pero no estoy seguro De poder vivir con ello Diría que te amo Pero el amor Nunca fue un sentimiento Entre nosotros Uy, mi mujer Mamarta Pero el amor El amor que le diste Te deseo lo mejor Y espero que sepas Cómo te amaba Mi hija Que a mi hija le pasó algo ¿No? Eh, encontré una manera De traducir Perfectamente Para no perderme Bueno Bueno, ¿qué hago? Saco el agua Acá ¿Qué hago? ¿Dejar solo las velas rojas? Listo Ya me parecía Que tenía algo que ver Con las velas La llave de Lilith De mi hija ¡Ah! ¡Hija! ¿Hija? Uf Esto no es Del cuarto de Lilith Abajo tengo vida Por si ven Tengo cien de corazón Allá abajo Me parece Como que me van a atacar O algo ¿O qué? ¿Cuál es el cuarto De mi hija? Este Siempre el cuarto De las niñas Es este Bueno, sí ¿Lily? Una carta Sigo encontrándome Recogiendo Después de ella ¿Recogiendo? ¿Recogiendo los juguetes O las cosas? Después de que ella Como si todavía estuviera aquí A veces lo ignoro Y limpio De todos modos Y otra vez Entra en su habitación Se siente como un tiro En el estómago Una parte de mí Solo quiere dejar Todo como está Creo que una parte de mí Casi espera entrar Y verla allí Todavía jugando Y poniendo pintura En todas partes Un dibujo de Lilith Que me mandó Ah, que me hizo para mí Un dibujo Para papá Una casita Qué linda mi hija ¿Eh? ¿Por qué siempre Se mueren mis hijas? Este es el juguete Favorito De Lilith Vela de Peer Un poco oscuro El cuarto de Lilith ¿Eh? Voy a abrir la ventana No, no se puede Eh, hay un VHS ¿Eh? ¿Lily Quiere jugar Hide and Seek? Hay que ¿Lily? Uf, mi hija, ¿eh? Entro a esta habitación Automáticamente se prende Esta radio de mierda Vamos a poner el VHS A ver qué dice Hide and Seek No, no, no ¿Está bien? Bab ¿Puedes play Hide and Seek? No, no, no I'm working Por favor No, Lilith No, no, no We never play anymore No, no, no I just want to play Hide and Seek Hola Para la pelota, eh Uy, mi hija Ay Tengo que buscar la Haydans Eh, dejá de prenderme la música Hola Quiero jugar Haydans Perdón, me asusté Esperen, no tengo, eh ¿Qué dice? Ah, tengo Bueno Se viene el sustito, ¿no? Es el típico sótano de los sustos Si me asusté con... ¿Lili? Hija Ay, me hice daño ¡Qué asco! ¡Qué estúpido! Uh, acá hay pastillas, eh ¿Esto será para el daño? Sí Otra pastilla Nice Acá, acá Terrible Ah, right click La llevo No hay más nada acá interesante Uy, uy Perdón, perdón Qué pelotudo que soy, ¿no? Listo Saco el humo ¿Recién ido? No podés pasar porque... Había humo ¿Pili? Soy tu padre Eh, no vine a jugar Haydans ¿Qué hija? Bienvenido a quien puso welcome Una linterna o una linterna Recapitulando ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Por qué quiere asustarme? Porque está muerta mi hija, eh ¿Qué tengo que hacer? Irme de acá, ¿no? Irme a la mierda Acá, ah, otra nota Nota de mi mujer Marta Por favor, vuelve No puedo perderte a ti también Prometeré Eh, prometo no culparte Acerca de tu trabajo I won't complain No, no quejarme Acerca de tu trabajo Hola, Crisófora Bienvenida O del cuarto de juegos En el... En el... En el placement, ¿no? I just don't know How to process this Ya, no sé cómo procesar esto Pero juntos podemos Llegar a pasar atrás Bueno Podemos llegar a... A superarlo, ¿no? Por favor, te necesito Bueno Mi esposa Ahora me necesita Qué bueno Ya ve Ajá Mi esposa me necesita ahora Cuando me corrió de mi casa Primero Culpándome por la muerte De mi hija ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¡Ah! 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 Eh... No sabía que te podías morir En este juego Espera, espera, espera Vamos a procesar Lo que tengo que hacer Pues... Doblar por allí Por la escalera, ¿eh? ¡Hola! ¡Idiota! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eh! ¡Espera! ¡Me tranqué! ¡No, no! ¡No vale! Me tranqué con el chat Dios, qué tarado Clicqué en la pantalla del chat Y me tranqué F doble Vamos a ver Toma 3, parte 2 ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Listo ¿Esto es lugar seguro acá o qué? Bueno, tengo una llave Bueno, tengo una llave A ver de qué es la llave Bedroom key Esto es de mi cuarto Tengo que ir a mi cuarto, ¿eh? Parece que mi... Ahora tengo miedo a morir Este cuarto ya lo conozco Listo, podés cerrar Porque va a venir el hombre ese Lilith quería que tomaras un par de fotos De ella pintando Por favor, hazlo antes de volver a tu oficina Debe de haber más rollos de peligro, ¿no? Para la cámara de foto En el... En su cuarto Si necesitas ¿Puedo apagar esta linterna estúpida? ¡Cámara de fotos! Me la llevo Uh, ¿también tenés cámara de fotos en este juego, eh? Una de las piezas maestras de Lilith ¿Pero qué era eso? ¿Vas a hacer algo acá? ¿Más pastillas para el dolor de cabeza? Eh, debo estar mal de la vida, ¿no? Me tomo una Listo ¿Quién toca la puerta? Este juego me está dando un poco de miedo ahora, eh Una carta Esa es Lilith y mi mujer Mirá a mi mujer Con el botox ¿Y mi hija? Tiene una cara de maldita la nena Añadido al inventario Otra foto Una foto de mí Mirá San Love Hay más fotos, eh, para Una foto de mí Eh, Marta y Lilith Y Marta preparando Eh, la torta de Lilith Otra carta No puedo dormir, eh, tampoco Bueno, apenas puedo comer No entiendo cómo continúas Escribiendo tus poemas Historias Después de lo que ha pasado Apenas puedo funcionar como una persona normal Lo único que puedo hacer es sentarme en la cama Extraño como ella se sentaba a mi lado Y me dibujaba Bueno, y dibujaba, ¿no? Era tan creativa la nena Creo que Tomó eso de vos, ¿no? Estaba tan emocionada con lo de la cámara Que le trajiste ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste adelante? ¿Acaso te importa? Bueno, mi mujer Tiene sentimientos encontrados hacia mí Porque yo Al parecer No me importó mucho la muerte de mi hija O me lo Tomé un poco más tranquilo O quizás estoy sufriendo a mi manera, ¿no? Yo creo que estoy sufriendo a mi manera En el juego ¿No? Sufriendo jugando a este juego Ah, debo de ir a fotografiar las pinturas de Lilith Bueno, voy Lili Acá agarré algo, ¿eh? Mococo Advanced Camera de Papeles Ah, papeles para la cámara Bueno, voy a sacar una fotito Para revelar la foto Está como enojado el padre Uy A Kodak a revelarla, ¿sí? Bueno, acá la nena está Bueno, o el padre es Que está enojado O triste, no sé ¿Qué pasa? ¿Otra foto? Se vio la niña, ¿eh? Está Lilith ahí atrás Parece que Lilith escondió la caja de música De la bailarina En su... Ah, acá Ah, la bailarina Esta bailarina va En la caja de música Que teníamos No La bailarina La tira como mierda La bailarina No Claro, esto va acá, hijos Ahora sé Un VHS El día del accidente Bueno, vamos a saber Qué le pasó a Lilith Sucio, 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 sucio ¿Por qué hay un hombre que me persigue? ¿Qué tendrá que ver eso? Me pongo muy nervioso cuando me percibe Un hombre con una hoja en la mano ¿El día del accidente fue el día del cumpleaños? ¿Qué? ¿Mami? ¿Puedo ir a jugar fuera? No No Para afuera Parece que quería ir afuera a jugar la niña ¿Qué pasó? Ni siquiera pudo apagar la vela de su torta ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Salió afuera? ¿Y pasó algo? ¿Alguien la mató afuera? ¿O qué? ¿Con un aos? ¿Ese hombre que me está persiguiendo la mató? ¿O se accidentó en un cosito? No sé bien, eh No sé bien, pero no sé qué tengo que hacer ahora Con cumpleaños ¿Lily? 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 ¡Ay ¡Ay! La vela. Bueno, en fin, la mataron a la niña. ¿Y quién era el...? ¿What the fuck? O sea, ¿la mataron a la niña cuando salió a jugar afuera? ¿Un hombre con una hoz? Era como de miedo, pero no tenían sustos, realmente. No había sustos. Pero extraño, la verdad muy extraño, ¿eh? Pero me gustó, me gustó. Sí, estaba bueno igual, ¿eh? Estaba bueno. Si les gustó el video, porque esto va para YouTube, no se olviden de darle de comer a mi perra que está ladrando. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un buen me gusta, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para no perderse de los próximos videos. Nos vemos en el próximo.